Hablemos de la situación de Argentina. Argentina está tan mal que la gente no puede pagar alquileres que superen 250 dólares por mes, 100 mil pesos. Y tiene sentido porque los salarios en promedio no superan los 300, 400 dólares. Pero es muy loco como, a pesar de esto, la calidad de vida en el país es muy buena. O sea, estamos en la mierda, pero no es como que vivimos en Venezuela que ni siquiera hay papel higiénico. Los bares, restaurantes están siempre llenos, los supermercados también. El estilo de vida es muy, muy decente. Entonces Argentina es el país ideal para generar ingresos en dólares y vivir acá. Porque vivís muy bien y muy barato a diferencia de países como Venezuela o Cuba. Y eso es increíble.